Bueno, ya han llegado, están aquí con nosotros. ¿Se llenó la mesa? Sí, recómodo, Nito ya se puso a leer el diario. No, por supuesto, Nito. ¿Están leyendo acá? Están leyendo los talleres. ¿Dónde están? Buenos días para todos. Buen día, buen día, chicos. Buen día, un placer. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, Nito, ¿cómo estás? Cecilia, Miguel Ángel, gracias. Bien, querido, ¿cómo andas? Bueno, ¿cómo andas? Si es mucho que no nos veíamos. Y estuvimos, ¿te acordás? El año pasado que vinimos con otro espectáculo a visitarte, que era la leyenda continua. Vinimos los dos solos, hacíamos el Luxor en Carlos Paz. ¿Viniste solo? Exacto. No, no, pero también vinimos con Nito a hacer ese show. Y ahora con esta segunda vuelta, que es un espectáculo que hicimos en el Mar del Plata, y haciendo, bueno, esta síntesis de lo que fue realmente un gran show, que hicimos en el Teatro Atras. Hoy estamos en Villa María, Córdoba, mañana en Río Cuarto. Pasado estamos en Córdoba Capital, el sábado Córdoba Capital y el domingo La Caleta. Ah, hace en Córdoba, a fin de semana largo. Sí, sí, a fin de semana largo para Córdoba. Lo dedicamos para que... Bueno, vamos a hacer hablar a la dama. Sí, no, pero está bien. Por favor, que esté un programa para la dama y el caballero. Para la dama y el caballero. Obvio. Bueno, Cecilia, ¿vos cómo te sentís con estos dos atorrantes? No, la verdad es que... Para hablar claro. Un par de pájaros. Estamos disfrutando mucho de la gira, y todos disfrutamos. No solamente el escenario, es un espectáculo muy variado. Tiene mucho humor, pero también tiene mucho romanticismo, siempre lo destacamos. Paseamos por grandes autores, porque nos damos el lujo de cantar Miguel y yo algunos tangos. Incluso yo pasé un poquito por Drácula. Ajá. Así que está muy nivelado y muy repartido. Y la verdad es que sí, que disfrutamos mucho abajo del escenario. Eso es fantástico. Además, es una gira que arrancamos ya hace dos meses que estamos de gira. Arrancamos por el sur, por la Patagonia. Seguimos por la zona de Cuyo, el litoral. Gran Buenos Aires. Ya venimos a hacer la provincia de Buenos Aires. Y ahora nos toca hacer, en esta primera etapa, hacer Córdoba, porque volvemos para vacaciones de invierno. También volvemos a hacer Córdoba. Esta segunda vuelta, Miguel, ¿tiene algo que ver con esta pareja? Digamos, un segundo. Es una pregunta que yo pensé que le iba a hacer acá a la gente de espectáculos de este programa. Pero creo que sí. Creo que sí. Está celoso porque ahora está la pareja... Fue muchos años de pareja con él. Fue muchos años de matrimonio igualitario entre los dos. Siempre hay un tercero en cuestión. La verdad que es un espectáculo de... No, estaba leyendo esto porque con todo respeto a Itituto, a Belgrano, pero esta pasión que está viviendo de... Estaba viviendo la emoción de acá. Pero te decía que es un espectáculo que tiene dos horas de risa, por supuesto, pero tiene mucho romanticismo a través de las canciones, tanto de Miguel como de Cecilia. Son dos monstruos cantando. Yo digo, son dos monstruos y un busca que soy yo. Pero la gente va a divertirse ahí. Hay sketch de segunda vuelta, tanto de Scioli con Macri, de Massa, qué sé yo. Vamos a tener que incorporar a Schiarity y a Verasota y a Mestre. Y a Verasota. A Ramoncito. Sí, pero tiene, por supuesto, mucha actualidad. Pasa desde el presidente con la primera dama, que es una ovación del show, a las canciones de Miguel. Bueno, la verdad que nos da una satisfacción. Después hay un purgatorio que... Sí, hasta Néstor. Néstor también baja, Néstor. Está Néstor. Imagínate que traer todo, 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 no lo podés trasladar. Sí, más que nada se ve la entrega de los tres. Exactamente. Y es como decía Néstor, es muy, digamos, muy contundente a la hora que subimos los tres, porque es un ida y vuelta permanente. Subimos, subió uno, baja el otro. Nos juntamos para los sketch. Pero lo bueno... Es como el amor, digamos, arriba y abajo. Claro. Acá nosotros tenemos una definición... Por eso es divertido. Por eso es divertido. Tenemos una definición del amor nosotros. ¿No es cierto, Vaquita? El amor de tres concepciones, de acuerdo a lo que lo definimos nosotros en el show. El amor desde el punto de vista religioso es la historia de Adán y Edoa, que se repite por los siglos y los siglos. El amor desde el punto de vista filosófico es la condición de la mente, por la cual la mente no está en condición. Y el amor desde el punto de vista político es el amor de justicia social. Porque se divierte tanto el que está arriba como el que está abajo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Cecilia admira, dice... Ahí lo que se divorcian y todo eso. Estaba viendo la encuesta que hacen, Lagarto. Lo que pasa es que, claro, la gente vive mucho más además, con la prevención, con lo que pasa en el mundo. Imagínate estar 100 años con eso, 40, 50, 60 años. Siempre con la misma. Siempre con la misma. Fue el mismo, porque hay que bancarse al mismo. No es el caso nuestro que ahora nosotros estamos... No, no. Doy fe que es así, doy fe que están que están muy bien los dos. Yo no he escuchado gritos. Cecilia. Gracias, Miguel. Vos ya debés tener los pirotines que te preguntan siempre lo mismo, ¿no? No. Respecto de... Y de Nito, y otra vez, y de vuelta, y de vuelta, todo eso, ¿no? Y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y no, no, ya está, ya está. Una vuelta, ya está, ya está sumida la cosa, está sumida, está muy bien. ¿Te sentís cómoda haciendo este rol en esta obra? Sí, 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 la verdad es eso que te decía, realmente disfrutamos mucho este espectáculo. Es un espectáculo que nos permite, al ser los tres solos, nos permite eso que decía Nito. Ganar el lugar de cada uno. Y no, no, ninguno de nosotros somos artistas que marcan, que trabajan de taquito, ninguno. Pero con un espectáculo así, es imposible que no des todo, porque tenés que capturar vos. Hay momentos que estamos, cada uno de los tres, solos en el escenario. Hay momentos que estamos de a dos, hay momentos de a tres. Así que también es muy divertido, ya ves. ¿Cuántas canciones cantás? ¿Cuántas canciones cantás más o menos? No sé, no sé, muchas cantas. Y muchas, muchas. Sí, sí, porque hacemos, yo hago un dúo con él, incluso, con Nito. Hacemos un dúito. Bailamos un chamamé, sí señor. Canto un poco mejor que lo que bailaba en él bailando. Porque ella me hace cantar. Además, Silvia es una gran comediante, que trabajó con nosotros en lo que el turco se llevó, que fue la primera hora que... Mi primera revista, sí. La primera revista que hace Ceci con nosotros, que fue la temporada que tuvo el Alfano con nosotros. Claro. Y Ceci siempre fue una mina que, más allá de su caudal vocal, que jerarquiza este espectáculo, de verdad, es una mina muy capa para la comedia, para el gag, sabe meter un chiste. Y por eso te decía que los dos skates son realmente desopilantes. Y nos divertimos, los tres, más allá que el público también lo aplaude mucho. Pero es, como digo, es un combo de cosas que nos hace realmente sentir a los tres muy cómodos en dos horas de show. Y la clave está en divertirse, ¿no? Es divertirse. Es divertirse. Es divertirse, como digo, arriba y abajo, porque también para transmitirle alegría al público. En estos momentos, ¿no? Que siempre tiene que... Exactamente. En estos y en todos los momentos. En estos momentos, los humoristas somos como una válvula así de escape, de diversión. Y el público lo acepta, además participa también en el show. Y nos llevamos muy bien. Eso tiene que ver también arriba del escenario, ¿no? Porque hay el respeto de conocernos. Es muy difícil trabajar cuando uno trabaja con el albe, con el cuerpo, llevándose mal. Y hacer humor es imposible. Es imposible. Es muy difícil. La salida es medio difícil. Sí. Es que la gente se divierte mucho. ¿Y cuándo van a elegir Córdoba para el verano? Y bueno, estamos viendo... Porque esta obra, si fue éxito allá, ¿por qué no lo puede ser? Sí, y es lo que estamos pensando casualmente. Estamos pensando casualmente... ¿Van a venir para vacaciones de julio? Sí. Vamos a venir a las vacaciones de julio, vamos a hacer Carlos Paz seguramente. Primero ahora hacemos, bueno, Vida María, Río Cuarto, Córdoba. Y Córdoba Capital. Y Córdoba Capital. Pero vamos a venir a Carlos Paz seguramente en la vacación de invierno. Y a mí, Carlos Paz, yo amo. Sí, sí, sí. Yo empecé en Carlos Paz. Y él también ha hecho... Y la última vez, hay una cosa, hicimos un récord en Carlos Paz que fueron 100.000 personas. La revista con Córdoba. Que fue en los mismos. Córdoba en el Candilejas. En el 2011, eso fue maravilloso. En el 2011, ¿no? Claro. En el 2011, sí. Sí, en el Candilejas. Así que para nosotros, Carlos Paz, para mí, Carlos Paz es amor. Nosotros vinimos acá, primera temporada, fue en el 2004 con Jorgito Ginsberg, que toma las riendas del Candilejas. Y ahí hace la primera temporada y yo me sumo a ese proyecto. Después hicimos Terminéxtor, Clara del Pingüino. Y después el exitazo fue realmente, fue excitante. Que acá la dama nos hizo una nota impresionante para gente. Yo me diga... Arriba de un... ¿Estás seguro? No, no fue. Ivana. Ivana Martín. Ivana, Ivana, Ivana. Hola, disculpad. Ivana, Ivana, Ivana. Es un parecido a Ivana, entonces. Sí, está bien. Claro. Hicimos una producción de gente con Ivana, tenés razón. Pero siempre, como dice Nito, Córdoba te atrapa. Es una provincia teatrera. ¿Y aparte te adopta o no? Es cierto. Es una provincia muy teatrera y de buen oído, que es lo más importante. Hoy está complicada la revista, chicos, por el tema de los costos. Las grandes producciones. Las grandes producciones. Las grandes producciones y en general el teatro es suntuario. Cuando se produce este tipo de ajustes, digamos, obviamente lo primero que hacés era el supermercado, después vas al teatro, y bueno, pero sin embargo nosotros tenemos un público que nos ha acompañado tanto en Mar del Plata como acá o en las giras, que sigue viniendo al teatro porque sabe, tenemos un público, siempre trabajamos con entradas accesibles también, para el trabajador, para el profesional, tratamos de que las producciones puedan cerrar de forma accesible. El domingo también estamos en la calera, Nito. Ah, la calera. Ah, el domingo en la calera. La calera. Ah, pero el domingo en la calera también. Le decía, si están en los teatros, tanto de Buenos Aires como acá, pasan los clubes, pasan los teatros, pasan las instituciones, están llegando tarifas muy altas, que ojalá se puedan repensar rápidamente para que no estén cerrando a veces cualquier comercio, estamos viéndolo, ojalá que se puedan tomar medidas, que el ajuste no lo paguen solamente los... Unos. Unos, ¿no? Unos. Unos, solamente algunos. Por lo que contaron, está atravesado por la política, ¿no? El espectáculo, que es una característica de ustedes, ¿no? Sí, es que volvimos a eso. Es que le tratamos de sacar el mejor partido. No tiene una bajada de línea política, le proponemos a la gente que venga a divertirse dos horas. Son caricaturas de los personajes. Además de Néstor, ¿quién está? Lo hace Mauricio, está Scioli, está la primera dama. Y te agrego, Lagarto, que también es, después de esta alternancia democrática, es como que se refresca el humor político. Sí, claro, hay nuevos personajes. Te da una opción nueva. Y eso es bueno. Viste, hace unos años atrás, como que se había perdido eso, ¿viste? Como que había temor a hacer determinados personajes políticos en el escenario. Pero ahora no, como que esto, ¿viste? Fue bueno lo que pasó. A nosotros lo que proponemos es que venga a reírse, venga a divertirse, y además tiene, por supuesto, como le decía, hay grandes autores. Por eso tiene mucha... Yo digo que tenemos también la expresión cultural a través de Isépolo, cuando canta Cecilia, o a través de los autores que canta Miguel. Tenemos momentos de humores acá, Gardel y Le Pera, o Cadícamo, ¿no? Y otros autores nacionales también, de todas las provincias. Y después lo que espera el público de uno, que vos sabés que, más allá del caballito de batalla, que uno puede decir, bueno, estas son las novedades, siempre espera, ¿viste? Tu rutina, tanto sea en el monólogo como en el chiste, que eso... Y en la imitación, ¿no? Y en la imitación, que eso va a aumentar. Pero de verdad es un show que es muy compacto, y que esas dos horas se van rápido, ¿viste? Porque tiene mucho ritmo. Y de verdad nos encanta lo que estamos haciendo, porque ya tengo el Mar del Plata, fue realmente un gran éxito, y en la gira nos está yendo más allá de la dificultad. Aprovecho para saludarlo, vamos a saludarlo de los 50 años, que no pude venir, porque yo trabajé en este canal. Vivo el Domingo, hacíamos un programa. Con Cris Morena, hacíamos... Con Cris Morena, que yo me invitaba, pobre, ya se fue, lo tenemos en el recuerdo, me mandaba una imitación del querido... Es Cholle, ¿te acuerdas? Es Cholle, es Cholle, es Cholle. Es Cholle, es Cholle, es Cholle. Es Cholle, es Cholle, es Cholle. Es Brujo, es Cholle. Es Brujo, es Cholle. Cecilia, ¿has abandonado por esta etapa tu idea de grabar un disco, de la vida solista, digamos? A mí lo de grabar, vos sabés que me cuesta. Sí, tengo incluso material como para dos discos, porque yo cuando hago un unipersonal uso pistas con músicos, digamos, no uso pistas de máquina, sino que pocos. Sí, exacto. Entonces, tengo material como para grabar dos discos. A mí me pasa que me gusta demasiado el vivo. Entonces, me dejo un poco estar con... Pero te han dejado tiempo para tu cosa... Bueno, cuando uno hace una gira de teatro de miércoles a domingos, la verdad es que no hay mucho tiempo, mucha disponibilidad para otras cosas. Uno se dedica... ¿Eh? Un poco contradictorio lo tuyo. Te gusta el vivo y estás con un pavo. Bueno, qué hombre gracioso. Qué hombre gracioso. O sea, no es muy gracioso, pero garpa hasta ahora. ¿Qué vamos a hacer, vaca hasta ahora? No, no, sí, quito. Muy bien. Es como que me imagino que si un día te enojas por algo, él te salta con un chiste y no se puede hablar en serio de este hombre. No, bueno, no te creas, él habla muy en serio. No, 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 le gusta la conversación, sí. Ah, bien. Cuando están juntos es el problema. Claro. Insoportable. Dos chicos, todo es un juego. Miguel Sería dijo no reconocido esta pareja. Totalmente, muy bien, amigo. Me sacó la parada. Sí, sí, obviamente. Exactamente, exactamente. Tengo la genética en la voz de la cara de Cecil. De Cecil. Y el humor de mamá. De mamá y el humor de papá. El humor de papá. Lo que pasa es que con Mito siempre, la verdad, siempre buscamos un momento para hacer una broma fuera, estando en un canal, estando en una radio, saliendo a la calle. Es que es la forma de convivir. Y recién vos, cuando le preguntabas sobre el disco y demás, la gira te cansa mucho, la gira no es para que el televidente sepa, vos llegás en avión acá a Córdoba capital y después tenés que trasladarte en auto o en camioneta a los distintos lugares y así pasa en todos los puntos del país. No, y en tu lugar, estás en tu casa, estás para ir dos días o un día y medio. Entonces no hay mucha disponibilidad. Entonces también uno tiene que, digamos, buscar energía y pasarla bien y divertirse bien. Y eso, la verdad, que con aquel loco lo hacemos. Nos estamos despertando. No, 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 estamos de las cinco de la mañana. En enero más o menos habías dicho que en marzo la señorita iba a quedar embarazada. Ah, sí, era un pronóstico. ¿Te acordás? Yo dije, era un pronóstico por cómo yo veía cómo iba fusionando todo. Ahora, con esto de la gira, creo que han tomado como un impas. Ah, un impas. Está bien, tenés esa... No, esperá, esperá. Lo quería saludar a la Bruja Vele, que en el momento era camarora. Sí, la Bruja Vele acá, ¿no? Se jubiló hace poquito. Se jubiló hace poquito, pero no. Pero sigue viniendo, sigue viniendo la Bruja. Este es el aventaje del artista, no nos jubilamos aquí. Para sí. Saludos para los muchachos que trabajaron hace mucho, perdón, pero me trae nostalgia este lugar. Bueno, pero estaba hablando de un tema muy importante. Estábamos hablando de... Que Miguel decía que en marzo... Y vos te fuiste por la pangente. Que íbamos a tener un hijo en marzo, y que nosotros lo tuvimos él cuando arrancamos la gira. Claro, claro. Lo tuvimos a él. Está crecidito el tesis. Está crecidito. Esto es un bebé. No, pero fue muy gracioso porque me vienen a preguntar eso y yo dije, mirá, qué sé yo, no sabía qué responder. Y en función a lo que yo veía de los dos, porque fue muy intenso este verano. Sí, sí. Con funciones diarias y estaban muy juntos ellos. Y yo dije, bueno, sí, quizás pueda quedar... En marzo. En marzo. Pueda quedar embarazada. Después vino el de la gira y creo que lo analizan... No, no nos conviene. Ahora tenemos un poquito más. Hasta marzo del año que viene. Hasta marzo del año que viene. No, no es con mi vida, pero ahí ya está. Sí, sí, claro. No, no. Me quedé conmigo, ¿eh? Se quedó conmigo acá. Ah. Claro. Está muy bueno. Elijos entonces de este lado. Sí, ¿quién escribe? ¿Quién hace el desarrollo de la hora? ¿O van juntando ideas? No, siempre se juntan las ideas. Allá también había un guionista, Sergio Marcos, que escribe muy... Que nos conoce bien lo que buscamos, lo que queremos, sobre todo en la actualidad. Y después, Nito, a ver, también es cierto, uno trata de sorprenderse a diario con algo. Hubo un gag, una noticia en el diario, tenés que trasladarla al escenario. Más si es actualidad. Además de compilar de la calle, mi imagín, ¿no? Sí, de la calle a la calle también. Pero los humoristas vivimos de la recopilación de la calle. De la calle. Totalmente. Permanentemente. Desde la gente que te va saludando a la actualidad, qué sé yo, a lo que robamos a algunos. ¿No? A un colega. ¿No? Lo chiste como la música, no es de nadie. No es de nadie, claro. Lo que no hay que robar son los estilos, decía el negro. Pero bueno, pero sí, por supuesto, que es lo que nos van contando. Y tenemos a alguien que nos actualiza, Camlox. ¿Cómo es? Sergio Marcos. Sergio Marcos. Sí, quiero agradecer también a Maxi Pita, que es el productor local. Claro, Maxi. Y a la Vida Rovachi, que nos atrae. Porque, bueno, hacen un esfuerzo siempre los productores en programar los distintos teatros del interior y federalizar un poco estos espectáculos que a veces la gente solamente los puede ver en Buenos Aires. Bueno, Maxi trae mucho teatro. Y de bueno. La verdad que hace un esfuerzo en ese sentido. Vale, 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 vale. Porque son esfuerzos, si no, ¿de qué vamos a vivir nosotros? Hablando de chiste, ayer a la tarde, un cordobés, bien cordobés, le pido ayuda, me respondió con un chiste así, yo no lo había escuchado nunca, no, yo tengo más trabajo que el cepillo de dientes de Jairo. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Pero el cordobés es así, la doctora. El cordobés es así. O como Luis Juez, que es el embajador argentino que está en Ecuador, el hincha de Talleres, dijo Fetejegue, más solo que Lázaro Vaya en el Seiza. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Siempre hay algo lindo con el cordobés. Por eso te decía, y esto no lo digo para quedar bien con Córdoba, yo digo que Córdoba tiene un oído musical tremendo, hay pocas provincias, Tazalta, Córdoba, que tienen por la cantidad de festivales, por la cantidad de artistas que lo recorren, y también tiene buen teatro, más allá de lo que es Carlos Paz, que genera algo tremendo en el verano, desde hace décadas. En todo el año Córdoba es una ciudad que es teatrera y todo tipo de espectáculo, pero siempre tenés esa, digamos, esa cosa que el cordobés siempre te va a hacer reír con alguna salida. Un amigo que me contó ahí de Aerolínea cuando veníamos, ya me recibió un amigo que nos recibe siempre, y dice, ah, ahí está el pareja, pero uno quedó embarazado. Y me contó uno de uno que va a la farmacia y dice, bueno, dice, ¿usted tiene preservativo? Y dice, sí, y dice, bueno, métaselo en algún lado y véndame, porque yo lo compré hace nueve meses y usted me lo vendió, y véndame pañales ahora. Bueno, estamos muy agradecidos por la visita, visita tempranera. Muchas gracias. Miguel, estabas con fiebre ayer, me dijeron. Sí, sí. ¿Zafaste? Zafé, veníamos de un estado gripal desde el jueves pasado. Todos los días terminábamos la función en cada lugar que tuvimos en la provincia, viva el hotel, con el médico, con Decadrón, con nebulizaciones, un poco de espamos, pero estamos. Estamos con hermosas fiebres, obviamente. No, además es ideal porque el clima no está para nada frío. No, no, no. Está guardadito. La verdad que sí, está guardadito. Está para chico. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la visita la próxima tenés que venir y cantar algo. Cantar algo. Sí, sí, cómo no. Hoy no te exigimos por la hora y el frío. Vamos a combinarlo, dale. Así será. Gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, no tenemos preguntas en política, porque este es Nito actor. No. Es una faceta. Hoy viene en mi faceta artística. Pero igual se agarra el diario, ¿viste? Sí, pero se agarra el diario leyendo a ver qué es lo que pasa con los gobernadores que estuvieron reunidos acá, con todos los gobernadores. Ojalá que repartan para las provincias. Sí, ojalá, ojalá. Estamos esperando ansiosos. Muchas gracias. Gracias. Repetime dónde están. ¿Cómo es la gira? Hoy en Villa María. Hoy en Villa María. Mañana en Río Cuarto, viernes y sábado estamos en Córdoba, capital. Ahí está. Y el domingo en La Calera. Y el domingo en La Calera. Ahí está en pie de pantalla, ahí quiere verlo. Bueno, muchas gracias a los tres. Suerte y los esperamos en julio, cuando vuelvan. Sí, lo que quieran. Gracias.